bueno chicos nos sobran muchos expositores para poner vuestras cañas y ponemos en venta alguno vale muy barato los expositores son realmente caros vienen con ruedecitas y va a poner tres y tres seis nueve para poner 18 cañas vale se monta muy fácil muy muy fácil de montar y listo en una caja lo vamos a enviar tal como viene ahí porque tenemos un exceso de ellos de expositores vale es muy barato en la parte de soporte en saumercialcasting.com los tenéis van a volar porque ya os digo que son caros y los vamos a poner muy baratito